¿Qué es el femicidio? Fernia Ayala fue víctima de un femicidio, ejecutada a balazos. Pero a diferencia de otros casos de femicidio, no hubo tantas señales, tantas alertas previas. Esteban Rojas, el autor de este crimen, está prófugo, con un agravante más. Él es prestamista. Y muchas personas de este barrio viven de su dinero prestado. Y muchas personas le tienen que seguir pagando. Y muchas personas le temen. Por eso, casi nadie colabora para ubicarlo. Acá está. Hace pocos días recordábamos este caso con Mauro Zeta. Salía Mauro a investigarlo. Bueno, por fin. Hoy, tras un intenso operativo, el asesino de Ferni fue detenido. Esteban Rojas Almada fue hallado en Paraguay. La policía argentina le había brindado la información a las fuerzas del país vecino para dar con su paradero. Fue detenido en la ciudad Mariano Roque Alonso, a unos 14 kilómetros de Asunción. A Esteban Almada lo buscaban desde el 19 de febrero por el femicidio de Ferni Ayala, asesinada de dos tiros en el barrio Zabaleta.